Con este proceso, tenemos más de una semana enviándole cartas, propuestas de mejoría para que todos nos sintamos seguros. Y el trabajador solamente quiere un pedido, que el señor Sergio Treviso no labore con nosotros, porque es el primordial en abusar, violentar los procesos de todos los trabajadores que están aquí. Lo cual es que el señor Marico, el jueves pasado, se reunió con el trabajador y le dijo que... ¿Cómo fue que le dijo, muchachos? Díganlo ustedes. Que él, sin todas las quejas que llevaron el trabajador, lo desahuciara, él procedería al Consejo a hacerle eso. Pero que no. Entonces, como él está defendiendo un extranjero más que los dominicanos, y ese extranjero es que procesa y obliga a todo el trabajador que trabaje inseguro. Áreas que trabajen solos, hasta sin comunicación. No respeta la seguridad. No respeta la seguridad. Sin ventilación. Cuando un seguridad le da su reporte, lo violenta por encima. No respeta los procedimientos de geología. No respeta los procedimientos de geomecánica. Y ahora es que están buscando geomecánica. Y esto llegó a su límite, señores. El trabajador se cansó. Y la consigna es la siguiente. No respeta la seguridad. Que no se vea que es cuestión política de que del sindicato los trabajadores se indignaron con esa persona y el señor Pueblo Marico no lo quiso escuchar. Y agotamos los procedimientos de diálogo. Y enviamos también un comunicado al Ministerio de Trabajo. Para que le busque solución. Para salvaguardar y nos sintamos seguros trabajando. De lo contrario, señores. Gracias. ¡Va! 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 ¡Va!